El dominicano Rafael Devers sigue encendiendo y no para de batear, acaba de conectar su cuadrangular número 8, el octavo cuadrangular de Rafael Devers en la temporada y así lleva 4 juegos consecutivos conectando de cuadrangular, vamos a disfrutar aquí con la narración oficial cuadrangular número 8 de Caritas Rafael Devers, recuerda antes de continuar con el video suscribirte vamos rumbo a 2000 suscriptores, suscríbete y activa la campana de notificaciones esse es un swing y no drive out the center field, gosh, that one is gone make it 13 so two nights in a row also hanging well that siguen high a breaking ball to breakdown got that there Gracias por ver el video.